Entre el 20 y el 25% de las prácticas clínicas no aportan valor en la atención a los pacientes. Numerosos países ya han puesto en marcha proyectos orientados a eliminar esas prácticas y en España hasta 48 sociedades científicas han elaborado 170 recomendaciones. Son datos que ha puesto sobre la mesa el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, para presentar el proyecto que en este ámbito inicia la Junta de Castilla y León bajo el nombre de No Hacer. El 80% de los centros de salud y el 66% de los servicios hospitalarios del SACIL han colaborado mediante la realización de un análisis preliminar de estas recomendaciones estatales y la priorización de las más importantes. Y van desde no utilizar inhibidores de la bomba de protones, medicamentos del tipo de lomoprazol, uno de los más utilizados en Castilla y León, pues no utilizarla como protectores gástricos en pacientes sin otros factores de riesgo, o no tomar más de dos antiinflamatorios no esteroideos de manera simultánea, no realizar medidas terapéuticas intensivas para conseguir reducir un indicador como es el nivel de hemoglobina glucosilada en ancianos con pluripatología. A ellos se suman otras dos, como el no cribado de PSA a individuos asintomáticos sin antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata o no realizar pruebas de imagen en pacientes con dolor lumbar agudo sin signos de alarma. Además, Antonio María Saez ha destacado la importancia de la colaboración entre profesionales sanitarios y pacientes para la concienciación de pruebas y tratamientos innecesarios. Por eso desarrollamos una breve campaña que hemos iniciado recientemente hace apenas unos días partiendo de esa consideración de la necesidad de cooperar y de informar adecuadamente tanto a los pacientes como a nuestros propios profesionales. Tiene este formato de carteles y anuncios en algunos medios explicando que un antibiótico no es una chuchería, no es una gominola, no es, por eso se denomina gominolicina, o que una radiografía, una prueba radiológica de otro tipo no es ninguna broma, no es algo divertido, sino es algo que puede tener efectos y a veces efectos importantes. Una campaña que cuenta con dos fases. Una primera que busca sensibilizar de toda actuación sanitaria que pueda conllevar un riesgo y otra de educación que proporciona información de por qué a veces no son recomendables determinadas pruebas o tratamientos y cuál sería la atención alternativa recomendada. Gracias. 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 Gracias.